¡Yeehee! ¡Here we go! ¡Wow! ¡Sápago! ¡Super Mario Maker! ¡Ok! Bienvenidos sean a un nuevo gameplay en el canal llamado Super Mario Maker ¿Cómo nos irá en este juego? No tengo ni idea, pero me acompaña mi sobrino Felipe Di hola Felipe ¡Hola! ¡Qué bueno! Mi sobrino Felipe acompañándome a ser... ¡Let's go! Espero que no me bloqueen este video con la música copyrighteada de Mario Ok Ah, bien ¡Ah! ¡Cuidado! Parece que alguien no terminó este nivel y lo dejó a medias Tendrás que terminarlo tú ¡Qué vagos! ¿Verdad Felipe? Ajá Ok Entonces... Oh, diablos Coloca elementos siguiendo las indicaciones que aparecen al fondo Si te equivocas en algo, usa el borrador Ok Ah... 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 Rayos Y tengo entendido que no tengo puesto el mouse para que puedan ver Pero bueno, por lo menos van a ver... Ah, ahí está Bien Esto por cierto lo estamos jugando en Semo Es un emulador Así que... Mmm... No... No tenemos una Wii U Pero sí tenemos un emulador para emular todos estos juegos Así que vamos a tratar de hacer todo ¡Oh! Elementos dentro de bloque Arrastra el hongo sobre una caja signo para que quede oculto en él Perfecto Bien, alguien lo hizo su trabajo Perfecto Ahí va a quedar... ¿Se puede mover al Mario? Ah, me muero Ok Mmm... Un tubo por aquí Con una planta Perfecto Felipe, agrega... A ver... Agrégame los tubos ¡Dale! ¡Dale! Perfecto Oh, Felipe tiene experiencia Es que vio muchos gameplays de este juego Y este juego me encanta Ok ¿Va ahí? No, no hay Va dentro de la caja Está diciendo que viene miro dentro de la caja Perfecto ¡No! No, ahí está indicando que... ¡Ah, claro! Perfecto Ahora sí ¿Dónde está...? ¡No, no, no! ¡No! No, tenés que ponerlo ahí en donde está la tortuga Pero en rojo Ok Ahora sí Ahora, acá abajo Tenés que poner un cubo Ajá Un trampolín Perfecto Ahora más cubos ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Es un juego de crear Son las reglas No, no ¿Habrá un método para hacer que todos aparezcan rápidamente? Eso no lo sé No Pero hay que crear No No quiero Pero al final yo soy el que está creando Usted solo tiene que jugar el nivel Nada más Más vale que lo hagas bien entonces Ok Ok Falta una tortuga Pero ahora es en verde Bueno, acá creo que debería de haber un modo de colocar todos esos cubos de una Claro Sí No, no, no Mira, espera A ver Estoy seguro Dame el mouse Dame Dame el mouse Ok Agarramos esto, no te preocupes Elementos alados Arrastra el ala sobre la tortuga O el Koopa Troopa para ponerle alas Perfecto Eh, ¿Cómo hago para...? Eh, espera ¿Qué es esa vocecita fea? Es el del juego Pues un bloque solo Es la voz drogada Coloca alimentos siguiendo las indicaciones Perfecto Si me equivoco puedo usar la gomita Que tiene ojos Sí, muy drogado Y piernas Más drogado todavía Ok, ¿Cómo hacemos...? Ah, claro, claro Tocamos de nuevo Ajá Este acá Este aquí Este por acá La verdad estamos haciendo el trabajo de Nintendo, eh Nos tienen que pagar Sí Ahora Ahí están las alas Ahí están las alas Perfecto Y me faltaría Los bloquecitos de aquí abajo Ahí está, ¿Ves? ¿Qué te dije? Perfecto ¿Crees que ya está listo? Entonces es hora de volver al punto de inicio Y jugar el nivel para probarlo Y jugar el nivel para probarlo Toca la letra inicio El mando No, la letra inicio Y hasta ahí podrás llegar Perfecto Perfecto Ahí está Toca jugar para hacer una prueba Intenta superar el nivel que creaste Perfecto Muy bien Muy bien A ver entonces Claro, obviamente es el mismo Mario que todos conocemos Pero en Full HD y se puede crear muchos niveles Muy bien Bien Perfecto Perfecto Mueran, mueran Mueran de la manera más espectacular La de creada por mí y Felipe Perfecto Aunque en el Mario original no te has dado una vida si llegabas hasta arriba No, pero si eso es lo que queramos nosotros Bravo, completaste el nivel Ahora, toca al robot para guardar tu primera creación Ok Veamos A ver Guardar ¿Dónde está? Ahí está Guardar nivel Perfecto ¿Y esto qué es? Parece que son para guardar los niveles de por sí Sí, hay que crear uno Ok Este se va a llamar Caca Perfecto Nuestro nivel caca Bueno Están disponibles tres nuevas opciones Ok Ah, no nos vas a decir que es desgracia de la vida Deja de robarte mis frases Ah, opción bajo tierra Ok Y después tenemos al perro Ok Ya disponibles los elementos básicos para crear niveles Combínalos usando tu imaginación y en realidad tus ideas Para recibir más elementos No Porque somos muy vagos y no lo vamos a hacer eso Quiero niveles hechos por otras personas Ya puedes usar el menú principal Te permite acceder a otros modos de juegos y consultar el manual entre otras cosas Ok Vago se va a llamar usted Oh Super Mario Bros New Super Mario Bros New Super Mario Bros You A ver, vamos a probar este nivel A ver, vamos a probar este nivel Y tiene la... No 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 Este es un sueño hecho realidad Si Un sueño con lag Un sueño con lag Exactamente A ver Espera, esperalo Oye, Mario Time Que bueno Genial Bien Y no tenemos otro... Yo tengo entendido que podemos jugar con... Con Super Mario World y Super Mario Bros 3 3 3 Super Mario Bros Árbol A ver Crear un nivel Lo mejor para aprender a crear niveles es jugar y jugar un montón Seguro que encuentras inspiración e ideas originales en el desafío 10 Marios Y en los niveles mundiales Ok Si algo te complica, consulta el manual Bien, bien Ajustes Saltar Sonido 3D del Gamepad No, esto está bien Entonces Disfraces Oh El Goomba Tenemos Goomba y un trampolín Tenemos 100 trajes Pero no los tenemos aún A ver Niveles mundiales A ver Notificaciones No tenemos notificaciones Porque obvio Este juego es pirata Y no nos podemos conectar Pero A ver Niveles mundiales Quizás exista la posibilidad de... Te damos la bienvenida a los niveles mundiales Aquí los jugadores pueden descargar niveles de otros usuarios Y ponerles estrellas Así como consultar qué niveles está jugando los demás Y ver qué tal les va Ok Aviso importante del equipo de Super Mario Maker En los siguientes casos puede ocurrir que eliminemos niveles publicados Restablezcamos el número total de estrellas que ha conseguido el usuario O restringamos su acceso a los niveles Si el usuario solicita estrellas... Bla, 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 bla Aburrido Aviso importante El equipo de Super Mario Maker... Bla, 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 bla Aburrido No tenemos Miiverse Porque obviamente esto es pirata ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Error! No, no te salga juego ¡Oh, no! Bueno Creo Crear ¿Por qué menos tenemos esto? Creemos un nivel No somos tan... No somos tan vagos, tío, Matías No No quiero Crear Jugar Desafío de 10 Marias ¿Qué es esto? ¡Ah, sí! El modo historia ¿Esto es un modo historia? Más o menos Porque otra vez la princesa Peach Por décima cuarta vez Es... Es... Secuestrada Otra vez ¿Y por qué no tenemos la opción de jugar? Ah, ahí está Ajá Ok ¿Raptaron a la princesa Peach? Ok Por décima cuarta vez Ok Yo diría que por quincuagésima Pero no, no importa ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, ese era Toad Ahí está ¡Qué bueno! Juego de sus niveles, vago 10 También tiene que dejarme jugar a mí No ¡Oh, qué genial! ¡Kupatrox me gigante! ¡Toma tú! Mira, Peli Yo te voy a enseñar cómo se juega ¡Ya, la, 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 la! Yo dejé a la mitad del otro Mario esta original Ok, cuidado Ok Se ve que los creadores se pusieron medio trolls Pero no importa Y todavía no estás Ah, espera, espera, espera Se podrá ¿Habrá algún truco? ¿Algún secreto? No Jaja Ok Pero el otro ocupa ¡Peli! Vos que viste este juego Un montón de veces Porque no podías jugarlo ¡Oh! Claro, las nubes de la Kibu Perfecto 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 Muy bien No es tan dificultoso Pensé que sería ¡Oh, bien! Muy bien Y tenemos una vida Perfecto Nivel superado El nivel fue añadido a los niveles de ejemplo del guardabot Perfecto, perfecto Siguiente Por favor Ahora, nivel 2 Te lo voy a dejar a ti, Felipe A ver, para ver que puedas ¡Wii! ¡Wii! Exactamente ¡WiiU! ¡Wii! ¡Wii! ¡Semo! ¡Oh! ¡Genial! ¡New super mario brod you! ¡New super mario brod you! Ok Elige sabiamente ¡Oh! ¿No me hagas que lo mismo? No sé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ting dong! Perfecto, perfecto Cuidado, cuidado No lo puedo así ¡Ah! ¡Mu! Bueno, vamos a hacer la ley de una vida cada uno Vamos nueve Tenemos que tratar de hacerlo bien, ¿eh? Porque si no No morimos ¡Ah! Certa Ok Ok Ok, ¿qué pasa si agarramos tres vidas? No, no, no Ah, qué bueno Ah, espera, 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 espera Ya sé cómo hacer esto Estoy seguro de que... ¡Aaah! ¡No, no! Ah, ¿quieres hacer el truco de Mario 64? Sí Bueno, no, espera Toma Déjame hacer... Y me damos A ver, a ver, otra vez Perfecto Y ahí tenemos la vida, ¿o qué? Bueno, no importa Quiero intentar esto una vez más, pero... ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Aaah! ¿Por qué? Ok, te toca vos Hay que conseguir un champiñón, pero... Donde diga este nivel troll No, 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 no... ¿Por qué creí que te iba a matar eso? Hágalo usted si es muy mal jugador ¡Deja de hablar de un bumball! A ver, cuidado Bien, ahí está, perfecto Bueno, adiós, no Ok, perfecto, recuperamos la vida Nivel superado, por favor Quiero un nivel de Super Mario Bros. 3 Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! A ver ¡Ah! ¿Por qué? Yo quiero uno de World Sí, también estaría bueno, por favor Perfecto Yo pensé que se iban a burlar de ustedes con otro ideal Siempre se burlan de mí Lo cual, eso no sería lo que ¡Oh! ¡Qué bueno! Perfecto, perfecto Muy bien Eso es una sorpresa Fiesta, fiesta Espera, espera ¿Qué hay acá? Un bumbas Ok Pero, a ver, una flor de juego Porque es una recreación Por lo que puedo ver ¡Ajá! Ah, ¿y la flor? Está medio incompleto este juego, eh ¿Dónde está mi Super Mario Bros. 3? ¡Toma tú! Perfecto Muy bien Hay que cuidar esas 10 vidas, eh Siguiente Muy bien Cuarto nivel Te toca, Feli Ojalá que sea un Super Mario Bros. 3 o un Super Mario World Porque según tengo entendido ¡Ah! ¡Yo quiero mi Super Mario World! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, desgraciados! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Perfecto! Lo estás haciendo bien, Feli Lo estás haciendo bien ¡Cuidado! ¡Por los huequitos! ¡Los huequitos! ¡Los huequitos! ¡Dale! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Los huequitos! ¡Los huequitos! ¡Oh, no! Te dije los huequitos Ok Entonces Me toca a mí Los huequitos Son esas ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Pero la ¡Oh, no! ¡Ocho! Bien En ningún nivel Los desgraciados No juegan ningún avión ¡Dale, cuidado! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No puede ser tan difícil esta porquería! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! ¡Peor es nada! ¡Oye! ¡Mario Tal! Al menos yo me lo pasé Perfecto Gracias por alardear Muy bien Siguiente nivel El nivel 5 Super Mario World Super Mario World Super Mario World ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué? Oh, Dios ¡Qué imbécil! Yo quería poner pausa para alegrarme un poco No volver a empezar Bueno, no importa ¡Ay! ¡Super Mario Bros 3! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Oh, oh! Ok No va a estar en el Super Mario World Tu Super Mario World tiene que esperar todavía ¿Sabes cómo resolver esto? Lo esperé ¿Cómo esperar? Yo creo que sí A ver, espera Ah, hay que esperar Es el botón de Up De Power Quizás No Sí Mira, mira Ahí viene Ajá 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 Claro, claro Ahí está Ahí está Ahí está En cualquier momento lo tenemos de vuelta Ahí está Perfecto Ahí va, ahí va Ahí va Cuidado Ahí está Muy bien Ahora Viene Lo que vendría a ser Estos bloques Claro, claro Ahí está Ahí está Ah, mi Super Mario Bros 3 Mi juego favorito de Mario Super Mario Bros Ahí está Era como un juego de puzzle Era como esperar Bueno, peor es nada Nivel 6 Te toca, Feli Ojalá que te haya bien Super Mario World Super Mario World Sí Sí ¡Woohoo! ¡Yahoo! Ok Bien Tienes que tener cuidado Sí, apretalo Apretalo Dale, dale, dale Corre, corre, corre No te pueden hacer nada Cuidado Acá sí te pueden hacer algo Tendrías que tratar de saltar Porque capaz que allá Tenías que continuar Con el botón de Power Por favor Ajá Ahí está Ahí está Muy bien, muy bien Ah, perfecto Ahí está Muy bien Ah, ahí aquí No, solamente aquí acá Perfecto Perfecto, dale Sigue Muy bien Sí Genial Y a la primera Perfecto, perfecto ¿Ves? Con entrenamiento está funcionando ¿Cuál entrenamiento? Ni qué, nada Cállate Siguiente nivel Ya casi estamos llegando al castillo Nivel 7 Ah, te va a tocar el castillo, eh Veamos cómo te va ahí Pero primero Un nivel antes Oh, oh, oh Ese es Es Super Mario Bros. 3 Este juego a mí Me encanta muchísimo Mi juego favorito de Mario Oh, Tanuki A ver, espera Esa Esa Los controles son un poco más Toscos aquí No hay tanta libertad Como en el De Ness Pero No importa Claro ¿Quién tiene obsesión Con la bocina aquí? Ok Perfecto Perfecto Muy bien Oh, qué es eso Las drogas no hacen falchis No sé Aunque igual Por lo que dijo De los controles Eso se acepta Porque es un juego de Wii U Y el de Ness es más Libre Es más libre Tiene más libertad de control Eso Perfecto Eso Perfecto Vamos a recuperar las vidas Eso Bien, bien, bien Qué bueno 10 vidas Otra vez Mira Felipe Te lo hice Todo para vos Todo para vos Tenés todas las de ganar No hay mucha presión sobre ti En este momento No, para nada Que te salga bien Ay, Dios mío Qué bueno Estoy disfrutando muchísimo este juego La verdad Es que valió la compra ¿Cuál compra? Ni que nada Nos lo descargamos Cállate Ciertos peces Somos pobres Callate A ver Bien Oh Bowser Bowser ¿Y podemos tirar fuego? No Solo pasar Cuidado Ah, ya está Copia barata Perfecto Lo pasaste Y a la primera Y a la primera Wow Siguiente Perfecto Y así Bowser Somos la princesa de Bowser Bowser ¿Qué? ¿Va a ser? Entonces ¿Quién tiene a Peach En el otro castillo? ¡Ah, no, man! Continuará Oh, rayos Siempre Nintendo Encantando Encantando Espera 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 Con tus comentarios Superaste el desafío 10 Marios Felicidades Cada vez que completes Este desafío Podrás encontrar Más niveles disponibles Seguro que aún te quedan Un montón de niveles Interesantes que probar Así que vuelve A pasar por aquí Ahm Oh, dios Como iba diciendo A Nintendo Siempre le encantó Trolear a los jugadores Tanto como en el Mario Party 3 Como... No, no sabemos De esas referencias Así que no te molestes Muy bien ¿Cómo hacemos esto? No, no No quiero volver a jugar Quiero... Quiero... A ver Niveles... ¡Niveles mundiales! Espera un momento ¡Error! No, no No tenemos conexión No tenemos conexión Así que vamos a tener que descargarlos De manera propia Pero eso será para la próxima parte Espero que hayan disfrutado Este gameplay Junto con mi soberano Felipe Ok Ahm Ahí está Perfecto Somos Matt Felipe Espero que hayan disfrutado Este nuevo gameplay En este canal Matt Plays Super Mario Maker Esperando Super Mario Maker 2 Y también comprar una Switch Para jugarlo Así que... Ay, qué linda música Nos vamos Bye Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!